hola amigos una vez más espero que todos se encuentren muy bien bienvenidos a este nuevo vídeo y como es día sábado es día de subir de crear y de compartirles luchadores que no pertenezcan a la w w esto me conduce a crear a adam page tras una gran encuesta que hice reñida también muy reñida porque dusty rose también era uno de sus favoritos pero al final se llevó la victoria adam page esta encuesta la realicé el día martes me parece que fue y ustedes votaron en el transcurso de la semana para llegar y traerles este gran cabo el de adam page un gran luchador que puedo decir de este señor de este pedazo de luchador triunfó en new yapan pro wrestling es muy conocido por su paso en el bullet club con adam cole entonces es un viejo conocido en el mundo del wrestling con el rose y los john box dijeron no no vente tú para acá para mi empresa que te necesitamos y sí que fue una gran adquisición que pedazo de actuación que nos regaló en el combate en el estadio en aw w nothing entonces ese sí que creo que fue el mejor el que se desenvolvió mejor con kenny omega los dos pedazos de luchadores pronto estará también el caos de sammy guevara dusty rose también tengo por ahí al caos de brian cage entonces el proyecto de aw continúa ya en los próximos días de este proyecto justamente les hablaré en el transcurso de este vídeo así que quédense hasta el final porque porque se vienen sorpresas eso amigos sin nada más que decir vamos a comenzar y bueno amigos estamos aquí con el caos de adam page un luchador que tenía muchas ganas de crear porque es la mitad de los campeones en pareja de aw junto con kenny omega hacen una espectacular pareja que están dominando la división tag team por allá en en dynamite y en todos los shows de aw ya había creado a kenny omega así que si no han visto ese vídeo les dejo una tarjetita por aquí para que vayan a verlo también les dejo bueno desaparece esta tarjetita y les dejo otra que les dirigirá a una lista de reproducción que he creado con los luchadores de aw en esa lista de reproducción se encuentran caos como el de creed jericho el de john moxley el de cody rose el de f tier que son más conocidos como de revival entonces ahí tienen una gama de luchadores los john box también están en esa lista de reproducción así que vayan a checarla para tener un roster más completo de aw vamos a continuar bueno vamos a empezar con el caos de adam page había habiendo anunciado todo lo que tenía que decir un saludo para jesús flores para la argentina un amigo que me lo había estado pidiendo un saludo ya desde la anterior semana disculpa mi amigo pero ahí está te mando un gran abrazo y saludos para toda la argentina si quieren saludos pues me escriben y yo sin problema les les hago y les doy un abrazo desde desde acá desde ecuador vamos a comenzar le colocamos el cabello 22 le colocamos forma 2 y el color es 86 1 menos 10 longitud 0 vamos a la cabeza 6 13 0 y la frente menos 25 menos 80 menos 35 0 ahora vamos a lo que es los ojos le vamos a dejar en 1 forma 1 y el color es 13 menos 65 menos 9 vamos a las pestañas le vamos a colocar 15 y las cejas le vamos a dejar en 1 y el color es 88 11 brillo 7 vamos ahora a lo que es los labios le colocamos 1 y el color es 96 0 0 dientes predeterminado y vamos a la textura y color que es 1 y el color es 89 0 0 la vejez 30 y vamos a la forma de la cara cejas menos 100 menos 100 26 menos 16 los ojos le colocamos menos 21 10 22 50 40 menos 50 menos 25 la nariz 0 menos 25 menos 20 menos 25 menos 40 65 20 45 las mejillas menos 100 100 25 menos 35 boca 80 0 menos 100 menos 20 menos 20 menos 40 menos 45 mandíbula 5 menos 70 0 15 menos 30 menos 20 y las orejas todos 0 vamos a la altura 183 y vamos a la altura 183 y vamos a la complexión que es 8 le vamos a la forma del cuerpo cuello menos 70 25 10 el pecho 5 5 7 hombros menos 80 25 abdomen menos 5 3 8 cintura 10 15 lados brazos menos 5 0 0 manos todo 0 piernas 20 20 10 y los pies menos 35 35 menos 30 vamos a la definición le colocamos 4 ahora sí vamos a editar las capas de este vaquero del gran vaquero que me faltó colocarle el sombrero el sombrero por el tema de las capas pero pero bueno eso les indico después que pueden borrar para colocarle el sombrero de adam page el de vaquero justamente pero vamos primero con ropa interior le colocamos la forma 2 me parece que eso la forma 3 vamos a diseño le colocamos 50 y el color es negro con brillo menos 95 luego de eso vamos a plantillas 1 y el color es 91 menos 4 brillo 14 luego de las plantillas vamos nuevamente a plantillas que es 2 y el color es 89 0 7 transparencia 70 vamos a plantillas no vamos primero a bigote bigote le colocamos 12 y el color es 92 menos 6 brillo 34 luego del bigote nos vamos a patillas le vamos a colocar 16 y el color es 91 menos 9 brillo 21 luego de las patillas nos vamos a brazos le vamos a colocar 1 forma 3 y el color es negro con brillo menos 100 longitud 23 la forma 3 no se olviden de de esa del vendaje de los brazos para que tenga esa esas manchitas como que blancas que tiene ahí que como ven en pantalla entonces no son logos es la forma 3 amigos pilas con eso nos vamos ahora a codera del brazo derecho 2 y el color es negro con brillo menos 100 luego de la codera nos vamos a la lo que es las rodilleras le colocamos 7 la primera capa y el color es negro con brillo menos 100 vamos a la segunda capa de rodilleras mientras pasa un helicóptero por ahí 5 y el color es negro con brillo menos 100 esperamos que no se haya filtrado el sonido de ese de ese helicóptero vamos a calcetines primero antes de otros aunque eso de otros es para la ropa de la entrada así que no viene al caso ahorita calcetines es 8 y el color es negro con brillo menos 100 longitud 38 vamos ahora a lo que es luego la ropa interior otra capa de ropa interior la cual es 5 y el color es negro con brillo menos 100 luego de haber colocado esto vamos ahora a calzado le vamos a colocar las botas de vaquero que es 8 y el color es negro con brillo menos 75 bueno no negro es 88 menos 55 brillo menos 75 ahí están las botas de vaquero igualmente no tienen ningún logo estas botas de esos logos que ven ahí en pantalla al parecer son logos pero ya vienen predeterminados en las botas luego vamos a lo que es diseño vamos a colocarle los diseños 135 en la parte de ahí vamos a colocar el primero en la rodillera derecha y el color es blanco con brillo menos 10 transparencia 70 vamos nuevamente a diseño luego el mismo 135 le vamos a colocar ahora en la rodilla izquierda y el color es blanco con brillo menos 10 transparencia 70 vamos ahora al logo de w w le vamos a colocar 61 en la parte de atrás de la ropa interior y el color es blanco con brillo 0 transparencia 75 otro logo de w w w que es 61 igualmente le colocamos en la parte de atrás y el color es blanco con brillo 0 transparencia 75 hemos terminado amigos con el vestuario del ring ahora sí vamos de lleno al vestuario de la entrada le vamos a colocar superior le vamos a dejar en 50 obviamente por fuera y el color le vamos a dejar en negro con brillo menos 100 luego de esto vamos a lo que es tatuaje del pecho le vamos a colocar sin miedo tatuaje del pecho 25 le colocamos en la parte bueno no ya viene predeterminado no hay que colocarle nada el color es blanco con brillo 35 transparencia 40 vamos ahora a lo que es los diseños le vamos a colocar dos en cada lado el diseño 10 2 en cada lado no se olviden le colocamos ahí y el color es blanco con brillo 25 transparencia 40 es la base para todos los logos que voy a colocar de aquí en adelante 10 eso no se olviden simplemente le vamos a colocar en cada lado dos logos en cada lado con el mismo color base que ya les dije al comienzo vamos a terminar bueno no vamos a terminar casi vamos a terminar 10 le colocamos ahí en tercer logo con el color base y vamos al cuarto logo el cual es 10 igualmente y le colocamos en la parte de ahí ahora vamos a lo que es ahí hay como que se me quiere cambiar el color pero no vamos a colocarle el último logo ya para terminar con las 32 capas 118 y le colocamos ahí me faltó colocarle el tapabocas así que vamos a vamos a otros ese pañuelón que se coloca en la boca que es 24 y el color es negro con brillo menos 100 eso amigos hemos terminado con el cabo de adam page vamos a finalizar con lo que es el nombre adam page obviamente es de boston massachusetts peso 101 la actitud público buena y de la marca wc w es la marca que estoy utilizando para los luchadores que son de la empresa rival de los mac man eso amigos espero que les haya gustado este vídeo ahora sí se viene el anuncio creo que ya les viene diciendo desde hace varios varias semanas que el canal ya no iba a estar tan activo como como los los solos lo estuvo lo estuvo durante toda esta cuarentena creo que han sido dos meses espectaculares para mí les agradezco mucho por ver todos los vídeos que he estado subiendo continuamente todos los días a veces me saltaba un día un día domingo que no podía subir por obv circunstancia pero pero igual ustedes seguían al pie del cañón hemos terminado con los caos pedidos de la wwe me quedan por ahí los caos del miss y de john morrison el miss los forgotten songs también me quedan los usos y bikin riders creo que esos son todos no estoy seguro a jordan devlin también que es otro luchador que tengo que crear y pero son pocos en realidad a partir del día lunes vuelvo a entrar a clases amigos es algo que que sí bueno ustedes saben hay prioridades y el canal está en mis prioridades pero los estudios están más adelante que el canal quiero sacar adelante este proyecto del canal así que estaré subiendo les tendré con vídeos los días no sé martes miércoles eso está por cuadrar espero subir vídeos los dos días martes y miércoles que son los días que tengo como que más flojito para para poder grabar y editar y subir el vídeo pero los días que sí les prometo vídeos son los fines de semana en el cual sería sábado y domingo en los reviews después de un pague por ver también lo tendrán así que pero yo creo que esta semana que viene igualmente estaré subiendo vídeos todos los días voy a tratar de grabar lo que más pueda para para tenerles entretenidos eso amigos ahora sí la buena noticia es que voy a empezar con el con el proyecto de AEW subía caos de ww y solo los sábados subía caos que eran de otra empresa ahora es momento de AEW tengo ya la lista de 30 luchadores para crear la estaré posteando en instagram y en la pestaña de comunidad si algún luchador me hace falta pues me lo comentan y yo lo estaré creando así que día martes miércoles estaré subiendo caos de AEW los viernes también espero subir caos espero también poder ese día ocupar para una leyenda y los sábados para para algún retro review o para algún gameplay o que ya también quiero armar el modo universo en este videojuego eso amigos espero que les haya gustado este vídeo no se olviden de dejar su buen like de suscribirse activar la campanita no se irán del canal que voy a seguir subiendo vídeos tranquilos no se no se me sulfuren y también estaré activo en instagram creo que es la red social que me facilita más para estar activo con ustedes así que los espero por allá también un de tal grupo de facebook y nos veremos en un próximo vídeo mañana estaremos con un retro review el cual es del de backlash 2004 así que los espero en este vídeo es amigos nos veremos y chau chau